Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Soundy y el día de hoy les traigo una nueva reacción que es al canal de Factotune y pues vamos a estar reaccionando a este vídeo que se titula retos extremos a cambio de regalos de navidad oye qué bacán ahora sí bueno chicos pónganse cómodos y comencemos con la reacción muestra tu galería a la cámara dice pídelo a un desconocido que te dé una nalgada tengo miedo oigan pero no pues o sea uy mira un tubo de lacto de Sanrio, mira la cura no, qué hermoso, perdón amigos, perdón aquí no venden muchas cosas de Sanrio, si venden, venden muy caro estamos en la Kiotopone, adivinen qué, tenemos regalos recién viendo esto amigos, qué vergüenza tengo regalos, te puedes llevar el que tú quieras el que yo quiera a la verga a la verga no es a tu amigo, ok ¿cuál amigo? ya pasta de estupideces cuesta que tú quieras, menos a mí qué bendición, tiene que, yo diría eso, qué bendición es fanservice amigos, no es gratis a mi me gustaba este azul porque se ve que está bien envuelto y ese no a mi me gustaba este azul porque se ve que está bien envuelto y ese no es una mirada, una nariz va a quedar, pero es verdad, soy un bayazo si cumples el reto, si? si, yo te doy un beso, váyanse a ver, te puedes llevar el que tú quieras Dice, trae un zapato rojo en menos de un minuto. ¿Sí, ya? Dame tu mamá. ¡Wow! Eso fue rápido. Entonces, elige el que tú quieras. ¿Ya llegó Santa Cruz? Te gusta grandote, ¿verdad? Sí. Mientras más, mejor. Vamos a ver. ¡Feliz Navidad! ¡Oye, cállate! ¡Feliz Navidad! Es el colador que pedí. ¡Órale! ¡Ay, un pijama! ¡Eso, animal! ¡Ay, bien! Yo quiero una de esa pijama también. Yo quiero de mi... ¿Cómo es que se llama? De entrenando a tu dragón. Yo quiero el de... El de chimuelo. Yo lo quiero. O el de la ñora de chimuelo. Pero quiero. ¡Pero ponte la perro! ¡Ponte la! ¿Qué tal? ¿Te quedó bien? Sí, me gustó mucho. ¿Ya se te rompió o algo? ¡A la verga! ¿Para qué es esto, güey? Está abierta de atrás. ¡Ah, es para las noches cochinonas, ¿verdad? ¡Cómo si estas cosas pasaran! Y así, el dinosaurio Rex se fue. ¡Adiós! Ok, que tú quieras. Sin verde preferente. ¡Uy! ¡No! Dice, pídele a un desconocido que te dé una nalgada. Si no lo quieres hacer, no lo tienes que hacer. Es obligado. No, sí quiero. La vida. Capacita sale lo mismo que tú. ¡Está bien! Amiga, una nariz así toda chab... La vida es un riesgo, carnal. Ok, pídele a un desconocido que te dé una nalgada. Ah, bueno, le voy a decir así chamar. No le entendí yo como... ¿Qué te acerques? ¿Pueden ser una nalgada? ¡Claro que sí! Cuidado porque trae garras, ¿eh? Capacitarán una nalga, ¿no? Graba eso. ¡Qué bendición! Ahí va, ahí va. Con garras y todo. ¡Qué bendición! ¡Una basura! ¡Hala, virga! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, creo. Ok, el que tú quieras. El que tú quieras lavar. Sí, sí, soy yo. ¿Qué dice? Era que le digan a Joel. Pero él no tiene novio, no. No sé, no sé si este león. ¿Será algo bueno? ¿Será algo malo? Confía, confía. Yo confío que sí. No sé. ¡Navideña, por favor! ¡Navidad, navidad! No sé qué. ¿Pero será? No lo creo, pero... Vamos a ver si es. ¡Ah, no! Así es. ¡Sácalo, sácalo! ¿Qué te ayuda? ¿Sabías que el color amarillo como no es tan bonito? Era engañoso. Yo lo sé. Tengo que conocer el color. Ella tenía fe en el amarillo y yo no quedé. Ni modos, pero valió la pena la nalgada. Estuvo bien. Estuvo mal, ¿eh? Estuvo mal. Estuvo peor, tal vez. Tal vez. ¿Puedes llevarte uno de ellos en este momento? Creo que no hay ninguno feo. Bueno, creo que uno tiene caca. Buenas noches. Lo que tienes que hacer para llevarte uno es cumplir uno de los dos. Yo me hubiera cagado. Uy, ese chica es linda. No, se ve fácil, ¿no? Bien, bien, bien. Ay, saqué dos. ¡No! Ya perdiste. Pídelo a un desconocido que te dé una cachetada. ¡Ah, la vele! ¡Qué bendicioso! No, está muy fuerte eso. ¿Vas a dejar eso? ¡Oh, se va a ver hasta feo eso! ¿Me puedes ayudar conmigo? ¿Ese que me des una cachetada? Bueno, pero las cobraron. ¡Ah, mamoncito! Esto va a estar feo. Yo no quiero ver. ¿Estás segura? ¿En serio? Otra, no pasa nada. ¡Acércate, viejo! Unas diez, ¿qué tan? Un siete. Te las ponía peor tu papá, ¿no? Sí. A los regalos. Gracias, amiga. Gracias. Regresamos y ya no hay regalos, ¿no? Elige el que tú quieras. Esto va a ser muy navideño. Vas a abrirlo y todo. ¿Qué es, mijo? ¿Qué es? ¿Qué te tocó, mijo? ¡No manches, mijo! ¿Sí será o no será? ¡Mantinoel, ¿verdad? Joel ya debería de poner juguetes... No, me... Debería poner un vibran... No, me... Ya muchos le piden y él nada que escucha. Nada que escucha. No complace al público. Una mamada, pero... Una mamada, bueno, también estaría bien. ¡Ay, qué tu madre! Vese, güey. ¿Seguro? Creo que ya se... Y besa a alguien de tu sexo. Menos yo, yo no quiero. Pero tiene caparucito, ven. Es por un regalo, güey. ¿Yo el regalo? Bueno, eso también es un regalo, de Dios. No creo. Es en la boquita. Me van a putear, ¿no? Lo siento, me van a putear. Soy papo casado. Chao, concha de tu madre. ¿Qué tal? ¿Hay algún hombre aquí que se quiera besar con él? Creo que no. Creo que perdiste. Si no encuentras a nadie, pierdo. Podría ser el fin del hombre ahora. Chao. Me toca la mitad del regalo. Ok, va. ¡Qué bendición! Le van a pegar ahorita llegando a su casa, pero bueno. Agarra el que quieras. Escoge. El azulote. Está grandote, ¿eh? Ojalá hice algo chido. Güey, pero ¿por qué metiste en la lengua? ¡Cocina! ¿Cuál es no? ¡Sí! No, güey. No, dame mi beso de regreso. Si lo cumples, te puedes agarrar el que quisieras. Independe de la suerte tuya. No, ya valió. Márcale a tu ex y dile que quieres regresar con él. ¿Tienes ex? Sí. ¿Puedes marcarlo ahorita? ¡No puede ser! Creo que me tiene bloqueada las llamadas. Esto también depende de tu ex. Si tu ex te responde, voy a ser humillada. No es esa la idea. Pero te vas a llevar un regalo. ¿Cómo terminó su relación? No, bien. Todavía nos vemos. Ok, ¿y por qué se tiene bloqueada entonces? Unos pedillos. Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Qué? Creo que no contestó. ¡Ah, tengo otra ex! Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Oye, Cris, ¿quieres volver conmigo? ¿Qué? Si quieres volver conmigo. Perdiste el reto. Ay, ¿cómo lo supo? Pero me contestó y le faltó. Está bien, está bien. Yo nunca dije que te tenía que decir que sí. Este. Ay, claro. Ábrelo para que la gente vea lo que te tocó. La gente vea que sí regaló cosas chidas. Es un calzón. Ok. Es un cuckoo pop de... No me acuerdo cómo se siente ese, güey. ¿Te sientes con suerte hoy? Sí. Ok. A ver. Tocé algo que puedas hacer. Porque hay unas que dicen, no, vuela. ¿Puedes volar? No. No puedes volar. Chama. Humildad. Humildad. Mándale un mensaje hot a tu mamá como si te equivocaras de número. ¿Puedes hacerlo? Ok. A mi hermana, es que mi mamá no tiene whatsapp. ¿Ustedes qué dicen? A ver, enseña a la gente. ¿Sí? Sí. Tenemos público. ¿A tu hermana? ¿A tu hermana? Los sims. Los sims de Joel. Qué rica estuvo la noche de hoy. Y le ponías unos emojis acá a mamalón. Un diablito, un diablito. Diablito. Ahí se dice que ese es. No lo pasé. ¿Por qué? Porque no tiene saldo. Ella me la está jugando, ¿eh? Puedo cambiar el papelito. No, no. Agarra uno. Ok, vamos a ver qué te tocó. Ah, ya estaba abierto. Es que se me cayó, perdón. Jota lo de adentro. No, lo que importa es que salga un vibrador. ¿Ya vieron? Socorro. Mico. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Ha de ser china. Sácalo sin ver. Me estás agarrando un huevo. Ahí está, mueve. ¿Qué dice? Vuela. Oye, este man habla pendejada, de verdad. Los pigmas son caros. Dice, ay, mira, a ver. El que gana se lleva un consolador. A ver, todavía está la posibilidad de que no lo cumpla. Ay, huevemente. Tandita, ¿cómo te llamas? Elige uno. Márcale a tu novio y dile que termina. Terminamos. No, no vale. De marco, de marco. O sea, está aquí y no vale. No, no. Entonces otro. Conte la regla. Conte la regla que impida que yo esté aquí. Claro, es verdad. No vale, vea. No vale. Que se largue. O sea, a ver, vea. Tengo que hacer contenido, güey. ¿De qué crees que chingados vivo, güey? Claro. Mejor vete. Bueno, me voy. ¿Un reto? ¿Un reto? Dicen. Échate. Ay, eso de gracia. Te lo juro que es un infeliz. Un pobre infeliz. Me encanta. Yo sí tuve con este, vaya a buscar. Yo me cagaré. Yo te voy a ir a desmayar. Para que parezca que te measte. Te pregunto, ¿lo harías? Si hay agua. Marca genérica. T. Ay, no puede ser. Nada más. Ay, ya se ve. T. Me mide todos los tenis. ¿Qué? ¿Qué? Te hacen ojitos de café. ¿Otra caja? ¿Ok? ¿Te gusta Sanji? ¿Es un Sanji de One Piece? ¿Es Sanji? ¿O no te gusta One Piece? De hecho, casi no lo he visto. Bueno, regresa. Dice. Cuenta un secreto muy íntimo tuyo que nadie sepa. Si no es bueno, no te doy el regalo. Algo así muy cabrón. Es que diga, hola, verga, se coge perro. Aguántame un poquito. Es que tengo que ir acá. No, no sé, hermano, la neta. No, perdió. Perdió por no tener una intimidad. Por eso tienes que hacer cosas cochinas cuando nadie te ve. Hagan cosas cochinas, hermano. Ahora sí, chin champú. El que se quiera venir a chin champú. Venga, venga. Ay, dale, coge el gatuto. Arriba o abajo, ¿sí? El que salga menos es el que va perdiendo. ¿Tú? 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 Chichampú. Ay, pero qué idiota. Las palabras, Spiderman. No me quedé, señor Stark. Y mi Instagram es... Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Uy! Adiós. El último regalo. Sí, preparada. Dice... ¡Muestra tu galería a la cámara! Ellos cierren los ojos. Véjalo. Bueno, no, no, no. La fiesta de Anon. ¡Tengo miedo! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué, señor Alun? ¡Spero que no! Agarra el último regalo que queda. ¿Me lo puedo llevar? ¡No, ábrelo! ¿Te va a gustar? ¿Te gusta la popó? Me gusta, ¿verdad? Es algo apachurrable. ¡Ah! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! ¡Te dije que era algo apachurra! ¡Qué bonito! Fue, sí cumple. Fue, sí cumple. Y me conoces, ¿verdad? Ni siquiera sabes quién soy. No sabes quién soy, ¿verdad? Aquí andamos. Esa canción, qué rica. Oye, estuvo increíble, ¿eh? Me encantó, me encantó. Estuvo chévere. Estuvo chévere. ¿Para qué les digo que no sé si? Pero me alegra. Me alegra que igualmente como que cada vez está creciendo más este Yoen. Así que, bueno, esperemos que les vaya muy bonito. Y vayan a su canal a suscribirse, pues, para que lo vean, ¿no? Y también tiene, aparte, un canal, este, como que solo se llama Yoel San. Así que lo pueden seguir por allá también. Bueno, chicos, se me cuidan. Un besote. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir la reacción con sus amigos. Y nos vemos en un próximo video de reacción. Cuídense mucho. Un besote. Bye. Chau.